Este miércoles, y ante el posible aumento del caudal del río Mapocho, las autoridades decidieron desalojar a las personas que viven en su ribera. El problema se arrastra hace años, por lo que los vecinos del sector piden mayor control sobre el ingreso y la instalación de estas personas en esto que es claramente una zona muy riesgosa. Están a la vista de todos, pero ocultos. De vez en cuando, algún raudo automovilista que circula por la costanera norte se percata de su presencia. Son seis individuos, dos de ellos mujeres que viven, se alimentan de animales muertos, hacen sus necesidades y pernoctan en estas precarias edificaciones artesanales que ellos mismos han levantado en la ribera sur del río Mapocho, a la altura de la comuna de Cerro Navia. En drogas y alcohol ahogan su soledad y la indignidad en que viven. Este hombre se hace llamar el rey, junto a su primo, dicen vivir hace más de diez años en estas condiciones, rodeados de basura e infecciones. Se aclimata ya la mente, la mente de las personas se aclimata, se acostumbra, se adapta a vivir así en este ámbito, en este hábitat. Entonces lo que pasa es que la persona es de costumbre y a donde los coloquen, la persona se adecua y se adapta al entorno que tiene. Los vecinos del sector los ayudan con comida y vestimenta, pero en realidad es poco lo que pueden hacer por ellos. Cada cierto tiempo se contactan con el municipio de Cerro Navia para que los desalojen de la ribera, pero vuelven una y otra vez. ¿Y tienen el famoso vicio de la pastaza? Duermen ahí. Duermen ahí, con ratones, con... Siempre ha sido lo mismo, no hay una mejoría. Y independientemente del presidente que haiga, siempre usted va a venir acá y va a pillar gente así. Con el anuncio de un fuerte temporal para la zona centro-sur del país, la preocupación de los vecinos resurgió. Temen que como durante eventos climáticos anteriores, el cauce del río Mapocho aumente y estas personas deban nuevamente ser rescatadas desde las turbulentas aguas. Yo tenía una casa en un árbol ya, en un sable, y cierta vez el río subía hasta acá arriba, y la gata me despertó, y si no, el río me habría llegado. Y de repente como las 6 y 7 de la mañana, me acuerdo, nos desperta el golpe de agua así. Y nos restaba como de aquí a la licutrina, más o menos, como de aquí a la licutrina aquella, nos restaba para poder llegar a la orilla, para poder salir del agua, y el agua me llegaba hasta aquí a mí. El problema no es exclusivo de la comuna de Cerro Navia. En Logarnechea encontramos el mismo drama. Personas indigentes, probablemente con trastornos mentales, que viven en la ribera del Mapocho con el riesgo que ello significa cada vez que llueve y crece el río. Porque nosotros somos del río, que toda la vida hemos vivido, con bienes nacionales, pues es el único lado que nosotros pudimos llegar a vivir. No, pero me van a estar mirando aquí al río. No. ¿Se lo puede llevar con casa y todo aquí? Con casa y todo, que se lo lleno. ¿Y allí usted? ¿Aquí yo? Bueno, si no tengo, ¿a dónde voy a ir de ahí yo? Frente a la posibilidad de un aumento en el caudal del Mapocho, en la comuna de Logarnechea optaron por desalojar a estas personas con la fuerza pública. No quieren dejar el lugar, pero es la única manera de evitar una tragedia según las autoridades. Además, se realizaron trabajos en la ribera para evitar los desbordes y el arrastre de escombros. Desde aquí, desde el oriente de la ciudad, podemos asegurar que todo el sector central y poniente de Santiago no va a recibir, como en años anteriores, árboles, ramas, escombros y, en definitiva, una amenaza para la población que vive aguas abajo. Mientras, en la comuna de Cerro Navia indicaron que también desalojarán este miércoles a las seis personas que viven en la ribera del Mapocho. En este caso, además, el municipio se encuentra realizando los trámites para declarar los interdictos. En este caso, hemos solicitado, ¿no es cierto?, con los profesionales de intendencia, solicitar esta interdicción, cosa de poder, ¿no es cierto?, a ellos, poder internarlo en un lugar, ¿no es cierto?, donde se puedan ser tratados sus dependencias. Es de esperar que estas personas no vuelvan a la ribera. El riesgo es demasiado grande. Urgente también es que las autoridades se hagan cargo de evitar el reingreso de estos individuos al Mapocho.